La Escuela de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, situado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, desarrollan el curso virtual Malvinas y Derechos Humanos. Orientado al público en general, con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre la causa y la cuestión Malvinas, reivindicando la identidad de nuestro pueblo en la lucha por la memoria, la verdad, la justicia y la soberanía, en el marco de la democracia y reafirmando la voluntad de paz y desarrollo de Argentina y América Latina en la región y en el mundo. Tenemos claro que Malvinas es una causa justa y un significante muy cargado en la historia de nuestro país. Pero también sabemos que la aventura bélica encabezada por la dictadura cívico-militar en el año 1982, con el fin de perpetuarse en el poder, echó por la borda todos los esfuerzos diplomáticos que se hicieron durante años en pos de recuperar las islas y nos alejó aún más de la posibilidad de reconstruir nuestra integridad territorial. Por eso reafirmamos la vocación de paz de la República Argentina, desarrollando un programa que abordará el vínculo entre Malvinas y Derechos Humanos a lo largo de tres módulos. Primero, Historia de las Islas Malvinas, el origen de la disputa de soberanía. Segundo, Recursos Naturales y Geopolítica en el Atlántico Sur, Razones e Intereses de la Usurpación. Y tercero, Malvinas en perspectiva histórica, memoria, verdad, justicia y soberanía. El curso se desarrollará del 14 de octubre al 9 de diciembre en la plataforma virtual de la Escuela de Derechos Humanos www.campusdh.gov.ar Con esta iniciativa, esperamos fortalecer los principios de memoria, verdad, justicia y soberanía que desde el año 2003 son guía de las políticas públicas del Estado Nacional sobre la cuestión Malvinas. Inscribite www.campusdh.gov.ar 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 Gracias por ver el video.